En las luchas y en las pruebas soy feliz Porque tú eres mi refugio y fortaleza Aunque el diablo quiera verme fracasar Yo prosigo hacia adelante hasta llegar Porque tú eres Señor mi mejor amigo Sin tu ayuda yo no puedo continuar Para llegar a ti tengo que ser muy fuerte para soportar Las luchas y las tentaciones en esta vida siempre existirán Hasta que mi Cristo venga nuestras angustias se terminarán Porque Él me ha prometido cambiar mi vida a una mejor Porque Él me ha prometido cambiar mi vida a una mejor Gracias Señor porque en medio de nuestras luchas y pruebas Tú eres nuestro refugio y fortaleza Por eso te alabo Dios En las luchas y en las pruebas soy feliz Porque tú eres mi refugio y fortaleza Aunque el diablo quiera verme fracasar Yo prosigo hacia adelante hasta llegar Porque tú eres mi refugio y fortaleza Porque tú eres Señor mi mejor amigo Sin tu ayuda yo no puedo continuar Para llegar a ti tengo que ser muy fuerte para soportar Las luchas y las tentaciones en esta vida siempre existirán Hasta que mi Cristo venga nuestras angustias se terminarán Porque Él me ha prometido cambiar mi vida a una mejor Porque Él me ha prometido cambiar mi vida a una mejor Porque Él me ha prometido cambiar mi vida a una mejor Porque Él me ha prometido cambiar mi vida a una mejor